Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli de Facility Y bien que acabamos de completar las 5 personitas Porque creo que tuve un pequeño error sin darme cuenta Ah mira que bien, aparecemos donde hay un ordenador Y es que cuando entré había una partida empezada Estaba solo la bestia contra un superviviente, nada más Y cuando la bestia consiguió pillar al superviviente Que encima me hizo mucha gracia porque estaba jugando la otra persona No es que estuviese FK, pregunta dónde está Y es como pues búscala, no sé, no te voy a hacer trampa Y decirte dónde está la otra pobre persona Pues cuando la encontró finalmente la fue encapsular Y para mí que la había encapsulado Pero creo que se salió Y por un momento vi 4 personas Y digo, ay no puede ser, la he liado Pero bueno, no, se juntó alguien en el último momento Así que estupendo Creo que solo esta persona estaba aquí de antes El resto se ha unido después Así que no sé si sean seguidores o no Pero bueno Espero que por lo menos todos juguemos bien O lo mejor que podamos O sea yo cuando digo de jugar bien No es que sean unos pros jugando Sino que jueguen en equipo Que intenten hacer las cosas así y demás Que fallen, no fallen Y este tipo de cosas es un poco más que no importa Mucha gente Mucha gente de repente Pero este por qué no deja de seguirme Me está trayendo a la bestia todo el rato Por lo menos No, bueno, no cerró Digo, por lo menos pasa por ahí y cierra No cierra, no Compañero, estoy aquí No, bueno, no llegué Por un segundo nada más Y con la bestia todo el rato detrás No, mira Voy a pasar por aquí Porque ya me cansé de todo ¿Qué quieres que te diga? Vale Vamos a venir por aquí Esto está cerrado Ay no Pero ¿qué es esto? De verdad te digo Listo Encontré un ordenador ¿Puede ser que sea un ordenador De tranquis? No, no puede ser un ordenador de tranquis Porque La bestia apareció Pero ¿cómo va a ser esto? Escúchame No son cosas normales Lo que me está pasando últimamente De verdad La bestia está detrás de una persona Y justo viene a darme a mí Que estoy mucho más lejos ¿Qué le pasa? Bueno No sé si la bestia vaya para que el ordenador Lo estaba hackeando Y yo Tampoco hackeé mucho Pero Es que siento que si voy Va a volver a ser un desastre Igual Escúchame ¿Qué está pasando aquí? Te juro no entiendo Y tenemos este de al lado Uy No, no, no Bueno Creo que este lo terminaron de hackear ¿Verdad? No, no lo terminaron de hackear Ay Pero ¿Por qué llego tarde a todos los sitios? ¿Por qué llego? No, no, no Estoy enfadada con la vida en este momento Y todo el rato con la bestia detrás Es imposible Te prometo No puedo hacer nada últimamente Porque o bien Porque o bien Mis compañeros hackean los ordenadores sin mí O bien llego justo en el momento O bien tengo a la bestia detrás todo el rato Es un no parar Lo que me pasa Vamos a ver si este lo podemos hacer Escúchame No Vete tú Yo estaba aquí de antes Qué fuerte me parece Pero vete No va Tony muy feo por tu parte Yo estaba aquí hackeando este ordenador de antes Me parece horrible Mira A ver que te va a salvar ahora a ti Porque yo voy a salvar a Lucía Y si no llego a ti Pues mala suerte Bueno Salvar a una Lucía O no le salvo Me he enfadado ¿Por qué no va a salvar a una persona que está muriendo? Y se queda hackeando ¿Y por qué la bestia todo el rato aparece donde estoy yo? No bueno Lo que pasa es que nunca cierro la puerta No debería de salvarte te digo Pero bueno Me parece muy feo lo que hizo Y aquí hay otro ordenador ¿Deberíamos de hackear? Yo creo que no Más bien deberíamos de escapar Vale La bestia intenta todo el rato llegar para golpear a través de la pared Vale Se va para el otro lado Eso lo vimos venir Vale Abre la puerta Yo le voy a avisar que viene No sé si consigue abrirla a tiempo o no Por lo menos le cerré la puerta a la bestia ahí No sé si lo consiguió La habrá abierto A lo mejor las otras dos personas Ah no Están del otro lado Creo que abrió la puerta ¿Eh? Vale Lucía se fue Yo me quedo No Bueno Vamos a ver Vamos a ver Consigue atravesar las puertas Yo me iría ¿Eh? Y no hackearía El extra Sinceramente Porque le queda poquito Vale Y no No creo que sea Vamos compañero Tú puedes Confiamos en ti Perdón que te hayamos dejado un poco ahí Pero Estaba la bestia justo delante nuestra Y si vas para la otra puerta Que creo que es por donde salió la otra persona No vas a tener problema de encontrarte la de frente ni nada Bien Bien ahí Lo conseguimos Por un momento me ha asustado No voy a negarlo Pero hemos conseguido escapar afortunadamente Aunque no sin problemas O sea Que partida de no conseguir puntos Porque me hackeaban los ordenadores De que los compañeros no quisiesen ir a salvar De que la bestia estuviese todo el rato detrás mía Impresionante Te pregunto No se como me pueden pasar tantas cosas en una misma partida Vamos a ver si con suerte Ahora la cosa está un poco más calmada Un poco más tranquila Que se yo Pero bueno Tony te quiero mandar un beso Un saludo y un abracito enorme Porque no se si la acaba de cargar o que Porque antes lo tuve cerca y creo que me fijé Y no vi nada Pero acabo de ver como tenía uno de los ítems del canal Así que Te agradezco mucho el apoyo Tenemos a alguien saltando por aquí Porque le parece buena idea En lugar de estar hackeando los ordenadores No se Raro Que quieres que te diga Quien es Por cierto Antes creo que ni me fijé en quien era la bestia En cuanto a la persona de por aquí Ahora creo que es Alejandra Nivel 140 Está justo en mitad de la tabla Dos personas por arriba Dos personas por abajo Yo estoy en un lugar medio complicado Si viene de este lado Pero creo que podría llegar Si me doy cuenta Tiempo de pasar por esta rendijita Si es que me sale bien Porque las bestias están muy pro últimamente Llegan corriendo No se ralentizan al saltar Y te golpean desde cuenca Entonces ya no tengo opciones posibles Pero nada Tenemos una persona que se fue para allá En lugar Ay no te lo creo En lugar de venir aquí A hackear No Mal asunto No voy a ir por ahí No voy a ir No voy a ir Tú si vas a ir Vamos a ver Si puedo Ups Espérate un momento Vale Ahora que Ahora te salvo No te salvo Esta persona me estaba diciendo cosas En el lobby ¿Sabes? Entonces no sé si debería de salvarla Ahora se va a hackear el ordenador Que yo he dejado Fijo 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 Se va a hackear el ordenador ese Vale Vamos a hacer esto He visto que la otra persona iba Mírala Mírala Es que lo sabía amigo Sabía lo que iba a hacer Pero vamos De una Ya si devuelven a encapsular Juro que no voy a salvarle Pero no porque me haya quitado Los puntos del ordenador Eso es lo de menos Porque aquí Al final uno se lleva Los puntos del otro Y que se yo Es simplemente Porque no juega en equipo Porque pasa de todo Porque me ha dicho cosas Fuera del lobby Criticado No sé Que creo que no me conoce nada Porque ya estaba aquí Desde antes de que yo entrase No una persona Que se ha metido Detrás mía Siguiendo mi perfil Ni nada por el estilo Entonces Se me ha puesto a decir Tonterías Y yo ya Si pasa cualquier cosa No pienso Ayudar Yo me he quedado aquí ¿No puedo saltar o qué? Vale Creo que me puedo escapar Ay, 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 ay Y no sé cómo salí de esa La verdad Pero bueno Vale, vale Llegarse puntos De De hackear el ordenador Porque yo creo Que es lo único Que se va a llevar Vale, listo Está hackeando Todos los ordenadores Sin salvar a nadie Es lo único Que está haciendo Esa persona Y yo tengo que intentar Llegar Dando la vuelta larga Porque obviamente por el otro lado iba a ir la bestia Y la bestia acaba de aparecer por este lado Imposible La verdad que un poco imposible Vale Acaban de ver Si vuelven a ser Bueno, no, porque está la cápsula esa ahí Entonces no voy a volver a salvarme Estamos haciendo todo el trabajo Tres personas Mientras la otra nada más que hackea Es que me parece vergonzoso ¿Qué quieres que te diga por su parte? Todas las cosas que me dijo Es porque en realidad Vienen de esa misma persona Vale, vale, vale Me salva pero no vamos a poder escapar Por mucho tiempo, ¿verdad? ¡Huye, huye tú, huye tú! No, bueno No, ya no puede hacer nada Qué mala pata Y todo esto De verdad O sea, lo que más rabia me da Es que todo esto Es a raíz de que una persona No está ayudando al equipo Única y exclusivamente Porque si todos estuviésemos trabajando bien Esto no hubiese sucedido Pero como se pone nada más que a hackear Mientras nosotros nos jugamos la vida Y no hace absolutamente nada Pues al final acabamos perdiendo de esta manera Pero bueno También porque la bestia lo está haciendo bien Pero está claro que si Funcionásemos de otra forma Sería distinto Pero nada Yo ya estoy muerta Obviamente mi compañero poco podía ser Estando él solo Vamos a ver Ah, mira Justo lo acaba de Encapsular Y a ver Qué hace esta persona A él si le va a ir a salvar O tampoco Está buscando simplemente A él si Mira A él le cayó bien Estupendo Ojalá te pille No le salves Aunque perdamos Por Dios No la salves No te la juegues Por esta persona Ay no Pero bestia Encapsúrala Ay no estés intentando pillar a nadie más Que al final vas a Se va a levantar No te la juegues Vete, vete Queda un ordenador Hackealo y lárgate Es lo que debería Yo soy esta persona Y es lo que hago No, bueno Acaba de congelar el lago Se ha complicado Se ha complicado No le salves Vete por el hueco Es lo que tienes que hacer Te la vas a jugar por alguien Que no merece la pena En fin Entre una persona Que se ha dedicado a jugar sola Y la otra Que no tiene un poco de sentido común Viendo lo visto ¿Qué le vamos a hacer? Hemos perdido la partida La bestia lo ha jugado bien Obviamente Aunque no, no sé Siempre estaba por todos lados Me iba por un lado Estaba por ese Me iba por el otro Estaba por el otro Impresionante Pero ha sido por el juego En equipo mal hecho Obviamente Por parte de una única persona Pero no pasa nada También está bien Que pasen estas cosas A veces Quiero decir No siempre van a ser Partidas espectaculares Que consigamos ganar Ni nada de esto Pero me da rabia Me da rabia Que sea por esto Por lo que perdamos Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!